Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar enseñando como reproducir a los allies, vale, o ayudantes, si, vale Entonces básicamente lo único que debéis hacer es poner un tocadiscos que vale un diamante y madera en la mesa de crafteo Colocar música, vale, yo no estoy, muy bien, entonces le tiráis a Matista y se reproduce automáticamente como veis, se reproduce instantáneamente, vale Y así es como duplicáis a los allies, no podéis hacerlo varias veces, o sea, si con el mismo, pero hay un límite de veces en las que podéis hacer esto Así que no os motivéis, simplemente darle a Matistas en las manos y ya lo terminarán, ya está no tarde o temprano, vale Como veis, Tuku, de vez en cuando alguno me deja y otros no Pues nada, hasta aquí este tutorial, la verdad, extremadamente rápido, la verdad es que no tiene mucha complejidad, me voy a alejar un poquito de la música La verdad es que no tiene mucha complejidad, espero que os haya gustado este tutorial, se ha sido esto, y como veis los allies me siguen a mano Así que nada, me despido con todos estos allies, veores que los chavales corren, es bien Pues nada gente, nos vemos, chau chau